La llama augusta de la libertad, su sacrificio, que Dios bendiga, que Dios bendiga, la patria entera glorificará, como homenaje, daca a los valientes, que allí cayeron por la libertad. Lindo que estás a caballo, es paso fino, lo vi como caminando, que lindo, que lindo, que lindo, nosotros vamos para Manacla, para allá arriba, para allá adelante, que lindo. Nos encontramos aquí cerca de Manacla, un señor que nos permitió un caballo cogerle video aquí, mira ese, el chilo. Contento que estás. Contento que estás. Contento que estás. Conento que estás. y 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 mirando la casita que voy a comprar para mí y mi mujer para mí y mi mujer mujer y frente a la casa una mata de naranja así que te gusta y y y y Me gustan las cosas naturales, cuando le lío, esto lo arreglamos, lo ponemos bonito, lo vamos a hacer así, vela bien, vela bien, la vamos a arreglar, lo vamos a dejar así, bienvenido a diferencia, la diferencia del mundo donde haya gente, esto es puro monte, esto es puro monte, esto es puro monte, esto es puro monte, que lindo es, lo encontramos donde estaban ellos, donde estaban ellos, pero no lo estaban de justo, y la villa que está ahí, tiene su entrada, esta es la villa que está ahí, tiene su entrada, Valiendo dominicano, plasmaron su huella en la primavera. Ahí está el hombre del 14 de junio, el verdadero Manolo Tavares Urquias. Nació en Montecristi en el año 1931, abogado y político. Su desacuerdo y rechazo al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo lo llevó a formar el Movimiento 14 de junio, en el grupo que intentó derrocar al tirano el 14 de junio del 1959. Por su oposición al régimen trujillista, lo llevó a prisión junto a un grupo de sus partidarios. Allí fueron torturados. Mientras estaba preso, fue asesinada su esposa, Minerva Mirabal, junto a dos de sus hermanas. Salió de la cárcel en el año 1961, se opuso al derrocamiento del presidente Juan Bosch y se levantó en armas en las montañas. Fue fusilado en el paraje Las Manaclas el 21 de diciembre del año 1963. Su nombre, Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo. El 21 de diciembre de 1963, Manolo Tavares Justo, junto a sus compañeros de guerrilla, son fusilados en la sección Las Manaclas, San José de las Matas, en la cordillera central. Manolo y Minerva Mirabal, junto a un puñado de patriotas revolucionarios, habían fundado en 1960, en la clandestinidad, el Movimiento Revolucionario 14 de junio, en honor a los expedicionarios de Maimón, Constanza y Esterondo. El Movimiento 14 de junio fue de velado, y Manolo y muchos de sus compañeros sufrieron cárcel y tortura por la dictadura de Trujillo. Encontrándose preso en la cárcel de Puerto Plata, se produce el bestial asesinato de Minerva, su esposa, sus hermanas Patria y María Teresa, y de Rufino de la Cruz. El 25 de septiembre de 1963, a tan solo siete meses de haber sido electo, fuerzas militares cavernarias, respondiendo a instrucciones de los Estados Unidos, derrocaron el gobierno constitucional de Juan Bosch, tronchando la primera experiencia democrática luego de 30 años de la sangrienta dictadura del sátrapa Trujillo. Manolo Tavares, meses atrás, había hecho la siguiente advertencia y compromiso. Oiganlo bien, señores de la reacción, imposibilitan la lucha pacífica del pueblo. El 14 de junio sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. A ellas iremos, y en ellas mantendremos encendida la antorcha de la libertad, de la justicia, el espíritu de la revolución. ¡Aplausos! 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 Yo diría que...